Kick ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete a la pista Penteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueves? Un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivirte la película flotando en mi gravity Tienes que poner la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete a la pista Penteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mata Satunga tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que dance Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete a la pista Penteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she jackal in Ari Every way me go, me never left for a tolly You say that I'm a scoop me at the Ram dance, man Ram it in a dance, all in a in a nishana You never know, say that I'm a scoop me at the boom shop I take my number, leave it down Slot in a one cardboard box You say that I'm a Yankee I go reach in a hitbox Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, 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 girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, you know Say that I'm a stormy I go glam I like you, boom, boom, girl Take the man to see Say that I'm a stormy Stab a girl down the lane I love you, boom, boom, girl